Al menos 10 personas resultaron heridas el miércoles en la explosión de un artefacto artesanal en un supermercado en San Petersburgo, la segunda ciudad de Rusia. De los heridos, seis están considerados en estado medio y cuatro en estado satisfactorio, precisaron las autoridades. La policía abrió una investigación por tentativa de homicidio. La explosión se produjo a cuatro días del fin de año, el momento en que empieza el periodo de fiestas para los rusos, antes de la Navidad ortodoxa el 7 de enero. También coincide con un momento de creciente preocupación sobre el posible regreso de los yihadistas, que combatieron en Siria e Irak. Las autoridades indicaron no descartar ninguna pista, sin abrir por ahora formalmente un procedimiento por ataque terrorista.